Seguimos ahora con un diseñador y este año anduvo muy out Buenos Aires haciéndonos quedar muy bien con sus diseños lindísimos en el mundo. Es Benito Fernández. Estuvimos charlando con él y una perlita, su hijo Lucas White cantó en vivo para su pasada. Vamos a ver. Nos encontramos con Benito Fernández. ¿Cómo estás Benito? Bien. Acá participando de este desfile en San Isidro, de Miss San Isidro. Vamos a ver tus modelos en este desfile. Sí, traigo mi última colección que se llama África Mía, con mucho color, mucha textura, estampados. Así que nada, contento de estar acá en zona norte porque es una zona que nos gusta a los diseñadores y sobre todo una zona que están acostumbradas a no ir mucho a capital. Entonces nos obligan a tener que venir y a mí me encanta, la verdad es que me encanta estar acá. Y también viendo la posibilidad de abrir algún local, yo empecé con mi venta de jeans y por mayor, acabo de abrir en Palermo. ¿Por dónde estás por Palermo? ¿Tenés un local? Sí, tengo un local en Honduras y Malavia. Lo acabo de inaugurar hace muy poquito, hace 15 días. Así que... ¿Haciste fiesta de inauguración o fue...? Mirá, lo hace sí, es una pequeña fiesta de inauguración porque yo me estaba yendo al día siguiente a Madrid con Agatha Ruiz de la Prada a hacer unas acciones conjuntos con ella en Europa y nada, me fui así que fue una inauguración así con poquitito, pero bueno, ya con ganas de estar planeando de abrir algo en zona norte. Y bueno, bueno, me alegro mucho de estar acá con vos, de poder acompañarte y bueno, esperemos ver tu colección ahora en el desfile. No, gracias que hayan venido acá y que apoyen a este evento que la verdad que está muy bueno, que ya está establecido en zona norte, ya hace varios años que está ahí y la verdad que me gusta sobre todo cuando se trata de apoyar a la industria textil, me gusta, así que gracias a ustedes por estar acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Divinos estos colores en la pasarela de Benito Fernández. Antes de pasar al final de nuestro programa, vamos a ir un poquitito más de cerca la elección de Miss San Isidro 2011. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya mismo vamos a develar con esta música quien ha sido elegida Segunda Princesa Carla del Donato Carla del Donato Dolores, anuncia el nombre de la primera princesa que es Sila Santa Participante con los hombres La ganadora de este certamen es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!